Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernández de Anera Flores. Hoy vamos a ver una pequeña guía rápida en donde compararemos lo que es Sorin oeste, una distribución genuinos alternativa para aquellos usuarios noveles que vienen desde Windows 10 o Windows 11 y están buscando una alternativa libre, segura y ¿por qué no? Así que acompáñame a ver este maravilloso video. Bueno, ahora sí, recalcando nuevamente, haciendo un breve disclaimer que nuevamente eso es un video enfocado a aquellos usuarios que nunca han tocado genuinos y que están buscando efectivamente una alternativa para perder el miedo de utilizar genuinos. Cabe resaltar que hoy por hoy genuinos ya se está posicionando como una excelente alternativa a Microsoft Windows. No siendo más, en la descripción de este video vas a encontrar también un video completamente gratuito. Realmente es un curso completamente gratuito para usuarios que ya tienen cierta experiencia con Linux y quieren ya tenerlo como entorno de escritorio. Es un curso de 5 horas nada más, completamente gratuito. Lo voy a trabajar acá en la descripción de este video. Así que bueno, manos a la obra. Entonces, ¿qué es Orin OS? Antes que nada, debemos saber qué es. Orin OS es un sistema operativo con base genuinos y que a su vez también tiene como base Ubuntu. Ubuntu es una distribución también de genuinos que es la más difundida y la más compatible con diferentes drivers, controladores y aplicaciones para usuario final que hay en el mercado. Y a su vez también tiene diferentes ramas que nos permite enfocarnos en la ramificación LTS o Long Term Support. Entonces, nos va a permitir tener soporte extendido por mucho tiempo, realmente aproximadamente por 10 años. Entonces, no vamos a tener que estar renovando constantemente el parque tecnológico o el sistema operativo. No, realmente no. Una de las ventajas que tienen los sistemas operativos con base linuinos es que la transición entre una versión y la otra no es nada compleja. No cambia mucho las interfaces, solamente vienen con ajustes y temas de seguridad adicionales. Así que eso es Orin OS. Orin OS es una distribución desarrollada por irlandeses. Su sede principal se encuentra en Irlanda y como te das cuenta, en la parte superior encontramos un escrito de Sony OS Pro, porque también tiene diferentes versiones. Y en la parte inferior tenemos un Windows 11 Professional. Así que, como damos cuenta, una interfaz realmente muy similar y muy familiar para el usuario final que no va a generar traumatismos en la transición. Es más, una curva de aprendizaje realmente muy baja. Bueno, antes de hacer una migración, ya sea de tus viejos computadoras a Windows 11 o a otro sistema operativo, debemos de siempre validar cuáles son los requerimientos mínimos que tienen. Tristemente, con Windows 11 se han venido presentando unos problemas. ¿Por qué? Porque los chips están exigiendo unos chips de seguridad llamados TPM, lo cual nos va a permitir tener un mayor nivel de seguridad en ciertos apartados, más no significa que le agregue o tenga un valor agregado al funcionamiento del sistema. No. Realmente, este chip TPM se utiliza mucho en entornos de servidores, ya en antiguas laptops o en antiguas computadoras empresariales. Cabe resaltar que con las computadoras empresariales reciben un chip TPM versión 1.2 y que también Linux lo utiliza. Para GNU Linux o para Zorin OS no es necesario. Así que tu parque tecnológico que tienes actualmente y no quieres tener problemas o no tienes el capital en ese preciso momento para renovar 200, 300 máquinas, pasa por seguir utilizándolo con Zorin OS. Eso va a ser una de las grandes ventajas que vamos a tener. Como vemos, los recursos que se necesitan para correr Zorin OS son demasiado bajos. Bueno, acá me equivoqué en la segunda columna, la de Windows 11, pero Zorin OS tiene unas versiones que son la Pro, que es la que viene con todo embebido, y una Lite, que es la que nosotros recomendamos para esas computadoras antiguas, esas computadoras de segunda mano. Realmente nosotros encontramos computadoras de segunda mano en muy buen estado. Así que el parque tecnológico de las microempresas, pequeñas y empresas, y también, ¿por qué no?, medianas empresas, va a poder seguir extendiéndose. Vemos que solamente necesita dos núcleos paréntesis. Eso es solamente los requerimientos mínimos para el sistema operativo, no para las aplicaciones adicionales como el navegador, que sabemos que el navegador consume esta vía y la otra en memoria RAM. Así que, si estamos pensando en un sistema operativo que consume 4 GB de RAM, que aún así siguen viniendo computadoras con 4 GB de RAM, realmente hoy el estándar mínimo son 8 GB de RAM. Pero si no la tenemos, si tenemos computadoras todavía con 4 GB de RAM, Zorin OS Lite nos va a ser muy eficiente en el consumo de recursos. Miremos que Zorin OS Lite solamente requiere 1 GB de RAM para poder funcionar. En comparación con Windows 11 que necesita 4 GB de RAM. Tú me dirás, Ram, pues que ya todas las computadoras vienen mínimo con 4 GB de RAM. Sí, pero aún hay computadoras a nivel empresarial que siguen trabajando con 4 GB de RAM. Y aumentarle, y hoy en día con Windows 10 se ve la lentitud para trabajar, se ve la dificultad que tiene el usuario final para trabajar. Obviamente es muy probable que no se le diga la alta gerencia y las herramientas que usted me está brindando para trabajar está haciendo que me retrase. No, es muy poco probable que un trabajador le diga eso al gerente. Pero nosotros, como de tecnología, sí evidenciamos el día a día del usuario final. Entonces nos damos cuenta que 4 GB de RAM ya no son suficientes para correr un Windows 10. Tampoco un Linux, pero con 4 GB de RAM un Linux se puede desembolsar, se puede desembolsar mucho mejor. En espacio de almacenamiento, el Zorin OS Pro requiere 40 GB de almacenamiento. El Zorin Pro Lite, Zorin OS Lite solamente requiere 10 GB de almacenamiento, como te lo mencionaba, no requiere chip TPM. Tiene necesitado un mínimo video de 64 MB. En Windows 10 necesitamos un mínimo de 256 MB. ¿Qué ventajas vamos a tener con Zorin OS si lo tenemos como alternativa audiovisual? Primero, vamos a tener una independencia tecnológica completamente. No vamos a estar dependientes de lo que decía una empresa externa. Vamos a tener un propio gobierno de TI. O sea, un verdadero gobierno de TI. Valga la palabra verdadero, denunciar esa palabra verdadero, enmarcarla en negrilla y roja. Verdadero gobierno de TI. Reducción de riesgos de seguridad. Realmente la reducción de riesgos se viene acompañada por utilizar genulino. No significa que genulino estamos 100% exentos de estar dispuestos a un ataque. No, realmente hay antivirus también para linux, pero se reducen notablemente los riesgos de seguridad. Notablemente, de una forma significativa. Podríamos decir que del 100 correos electrónicos que llegaron a la compañía, 12, 80, 90 de esos correos electrónicos van enfocados a ejecutar binarios sobre un entorno Windows. En Linux tenemos la ventaja que no ser Windows, pues obviamente vas a reducir el riesgo. Alineación a buenas prácticas y estándares. La ventaja de Sony no es y la gran mayoría de distribuciones genulinos es que están alineados a estándares, verdaderos estándares internacionales. Valga la redundancia, ISO, los estándares ISO, los IEEE y los de NITS, de seguridad, PCI, etc. Están ya directamente alineados a estas buenas prácticas. No hay que hacer mayores cosas. Reducción de costos, pues efectivamente, al no tener que comprar licenciamiento, al no tener que mantener renovando costos de licenciamiento, pues se me va a generar una significativa reducción de costos. Si antes pagaba 10 mil dólares por licenciamiento de 50 máquinas, hoy en día, qué sé yo, voy a pagar mil dólares, que es lo que yo voy a donarle a la empresa a desarrollar el sistema operativo. Invitamos a siempre a donar. Donen si van a beneficiarse comercialmente de esa solución. Donen. No está de más. Entonces, hay una reducción de costos. La implementación cuesta. Claro, la implementación o migrar de un sistema operativo a otro, no importa si es de un Windows a Windows o un Windows a Linux, siempre va a costar. Realmente siempre va a costar. Alineación a políticas de buenas prácticas medioambientales, al poder reutilizar hardware reduciendo la basura electrónica. Y mire, ya estamos pensando a nivel medioambiental, reduciendo la basura electrónica que genera nuestra empresa, reduciendo la huella de carbono. La excusa normal es, las nuevas tecnologías consumen menos energía, consumen, bueno, XYZ, hasta de hecho con materiales un poco más amigables. Pero por el simple hecho, yo voy a cambiar una tecnología por otra. Sabiendo que esta tecnología que yo tengo actualmente me sirve y puedo potenciarla y me sigue funcionando durante otros cinco años más. Y ese cuento, no se los compro. O esa historia no se las compro realmente a los comerciales. Entonces, reducimos la basura electrónica que genera la compañía. Uno, pues obviamente tampoco tengo que comprar hardware, entonces también estoy reduciendo costos. Y lo otro que también es súper importante es, no estamos con esa renovación que nos exigen los fabricantes hoy en día. Realmente también tiene sus propias desventajas. No todo es color de rosas. Menos disponibilidad de software comercial tipo AutoCAD, tipo Office. Aunque cierto Office sí se puede virtualizar, entre comillas virtualizar, llamémoslo, se puede emular. Realmente, por ejemplo, el Office 2016, si tienes la licencia, se puede emular dentro de un entorno genulino, sin ningún tipo de problema y funciona la misma maravilla, si tienes la licencia. Ahora, hay otro software que no es tan fácil emular. Por ejemplo, AutoCAD. AutoCAD no es muy fácil emular. Muchas empresas hoy en día están utilizando también lo que es el software de Google en la nube. No tengo que tener un Windows para tener el software en la nube. Utilizo GoogleWrite, creo que llama Spreadsheets también, y lo utilizo en la nube. Otras empresas también pueden utilizar Microsoft Office 365 en la nube. O sea, todo atrás del navegador. Realmente hoy en día, casi que el 80% de todos los usuarios que utilizan Office, con el de la nube, con el que brinda la licencia Office 365 e3, es más que suficiente. Si no, también tenemos una alternativa completamente libre, que es LibreOffice, que por parte de nosotros lo utilizamos a la mil maravillas. No funciona. No hemos tenido necesidad en ningún momento de utilizar Microsoft Office para generar los informes, crear cuadros de control o más dashboards realmente en LibreOffice College. Así que el límite realmente es el conocimiento. Y uno entiende que las personas están acostumbradas o vienen de una costumbre a utilizar un software y quieren cambiárselo. Hey, sí, no es fácil, pero pensemos en la economía de la compañía, pensemos en la seguridad de la compañía, pensemos en el crecimiento de la compañía. AutoCAD tiene sus alternativas también libres, sí. Photoshop tiene sus alternativas libres, sí. Realmente hace poco en nuestras redes sociales en Facebook, como te puedes dar cuenta, te invito a seguirnos. Ahí colocamos una comparativa, o no una comparativa, sino la versión comercial y la versión libre. ¿Listo? Tienen también otras desventajas. Tienen una menor compatibilidad con hardware de última generación, en especial con dispositivos. Por ejemplo, hay algunos dispositivos que no liberan sus drivers. Ellos están en su completa autoridad de hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, hay dispositivos de huellas dactilares, de identificación de iris, de drivers de controladoras de tarjetas gráficas que no están publicados aún. Entonces, salieron recientemente para Windows, pero no están obviamente para Linux y normalmente tenemos que darnos una espera cierta cantidad de tiempo para poder tener esas funcionalidades en las computadoras. Pero la gran mayoría de computadoras de las empresas no es necesario esto. Así que se puede funcionar sin ningún problema. Y menos rendimiento para videojuegos. Si nos enfocamos en temas para empresas, pues, ¡hey! ¿Qué necesidad tengo yo de utilizar la computadora para videojuegos? Si ya soy desarrollado para videojuegos, considero que Genulinos es una buena herramienta para desarrollar videojuegos según lo que he leído y según lo que he visto. Ya nos dirán los expertos que desarrollan videojuegos si es cierto o no es cierto. Bueno, y ahora vámonos con una pequeña demo, una pequeña demostración. Acá tenemos Zorin OS. Mira que lo tenemos instalado. Realmente es una máquina virtual con ciertos recursos. Yo también tengo un genulinos a que he instalado en una máquina. Pero quiero que te enfoques en unos apartados. Creo que nos enfoquemos en unos apartados. Que realmente son los que nos interesan. Primero, esta es una versión de Zorin OS Lite. ¿Listo? O sea, la versión más contenida, la más pequeña para supuestamente sistemas con menos recursos. Ahora, esa distribución tiene como, como te das cuenta, vamos a abrir acá un momento. Primero, tiene prohibido de forma explícita, implícita, el guardado de archivos sobre el escritorio. Como te das cuenta, es un escritorio completamente limpio. Ya no estamos alineando a uno de los ítems de ISO 27000 y PSI, de seguridad y NITS. Hay diferencia en donde en Windows se debe declarar de forma explícita esa regla. O sea, externa. Que yo como administrador tengo que ingresar para hacerlo de forma explícita que nadie me guarda en el escritorio. Acá ya viene de forma predeterminada, de forma implícita. Tengo que ingresar, activar, que me permita guardar en el escritorio. Que pues realmente no lo veo necesaria. Bueno. Ahora. ¿De dónde yo puedo descargar Zorin OS? Vemos acá. Zorin OS, vamos a buscarlo. Vemos acá que pues primero tenemos un navegador convencional, Fari, pues podemos tener Chrome, también sin ningún tipo de problema. Podemos tener la gran mayoría de herramientas que utilizamos, también sin ningún tipo de problema. Entonces, para descargar, empezamos acá. Vamos acá, download Zorin OS. Ahora que lo podemos descargar por 39 dólares. Zorin OS, o sea, no veo problema que ustedes donen realmente. Pero el que nos interesa a nosotros realmente es esto. Mira que acá me dice, y mira, Zorin OS 16 Lite, que es el que tengo instalado, para computadoras antiguas de hace más de 15 años. Es suficiente esta versión. Solamente le vamos acá download, es completamente gratis. Me dice si me quiero registrar a su new blister o a su noticia. Le digo que, pues sí o no, ya es criterio de cada quien. Entonces, acá ya tenemos, lo podemos empezar a descargar sin ningún tipo de problema. Ya tú en una USB lo puedes poner ahí. A continuación vamos a ver algo. Quiero que te des cuenta un momento del entorno de trabajo. Acá tenemos nuestras carpetas, tenemos nuestros documentos, el escritorio, imágenes, etc. Ahí tenemos un navegador de archivos común y corriente. Utiliza las famosas dobles pestañas o pestañas múltiples en el navegador de archivos. También lo podemos hacer. Acá de forma predeterminada está. Abrir una nueva pestaña. Acá tenemos las que nosotros necesitemos. Realmente es una característica funcional y productiva que nosotros, los amantes de G1Linux nos funciona desde hace mucho tiempo. Y que realmente mejora mucho la productividad. Listo. Reduce la consuma de recursos. Echar a las dos pestañas. Una de las críticas que siempre le hacen a G1Linux es que no tengo Office. Como te lo mencionaba anteriormente, si ustedes actualmente tienen una suscripción de Microsoft 365 en su licencia E1, más que suficiente con el Office Online. Si tienen licencia de un Office 2016 instalable, lo pueden instalar también acá sin ningún tipo de problema, utilizando herramientas que se llama Wine, que nos permiten emular entornos Windows o en un entorno Linux. Vale, pero por defecto miremos algo. Zorin OS viene con una característica o una suite ofimática que llama LibreOffice. Es personalmente la que nosotros utilizamos y no necesitamos más nada para hacer los informes, hacer los dashboard. Realmente es una culpa de aprendizaje que toma su tiempo, pero que vale la pena aprenderlo. Acá tenemos LibreOffice, acá ya podemos cerrar esto. Otra de las preguntas que nos hacen Fran, entonces, también, ¿cómo nos hacemos para conectarnos al escritor o remoto? No hay problema, también podemos conectarnos al escritor o remoto. Vamos acá para la parte de Internet. Mira que ya tenía Microsoft Teams. Teníamos una alternativa para Outlook que se llama Thunderbird. Muchos dicen, no, es que Outlook es más fácil. Realmente yo no he visto esa diferencia de utilizar Thunderbird o utilizar Outlook. Para mí realmente es costumbre a las personas. Es completamente funcional. Y tenemos Remina. Remina es la herramienta que nos permite a nosotros conectarnos de forma remota a las computadoras. Es que no. Nada más. Y eso que estamos viendo acá atrás es efectivamente el famoso LibreOffice. Vemos que tenemos una interfaz un poco más refinada en comparación a otras distribuciones. Y similar, con mucha mayor similitud a lo que viene con Microsoft Office. Una interfaz muy similar. Obviamente si yo en cualquier momento la quiero cambiar, la cambio si es de interés. Vamos a abrir un documento, una hoja de cálculo. Vamos a ver también su interfaz. Ya vas a dar cuenta que la interfaz de Microsoft realmente es casi que una copia, por así decirlo. Pero ¿con qué finalidad se hace? Se hace con la finalidad de que sea más fácil la transición por parte del usuario final. Vamos a ver acá un momento. Vamos a ver lo que me abra. Está loco, me lo mismo hice. Vemos que acá usted ve, Fran, está apresando un error. No, es que lo que pasa es que acá en la parte superior yo también lo puedo minimizar. Bueno, ahora. Vemos, esta es la interfaz de un LibreOffice. LibreOffice, que es la alternativa a Microsoft Office. Vemos que es una, algo muy similar. No hay problemas con respecto a esto. Realmente, como te menciono, hemos realizado, por mi parte hemos realizado dashboard donde tienen más de un millón de registros. con una gran cantidad de columnas y ha funcionado sin ningún tipo de problema. Ahí obviamente ya te invito a que efectivamente hagas tus pruebas de acuerdo a tus propias necesidades. Ahora, en entornos empresariales, la pregunta que nunca falta es, ¿géniolino se puede integrar a un dominio? La respuesta corta y clara y concisa es, sí. Sí se puede, sin ningún tipo de problema. Él tiene una característica durante el proceso de instalación que te dice, ¿quieres instalar, quieres conectar a esa computadora a un dominio? ¿Sí o no? Yo le digo, sí o no. Ya. Si digo que no, pues no me instala el paquete o no me instala el software. Si digo que sí, pues obviamente me instala el software y me conecta al dominio inmediatamente después de mi proceso de instalación. Ahora, si después de haberlo instalado, lo deseo ingresar al dominio, también se puede hacer. Tengo que instalar ese software que no se instaló durante el proceso de instalación del sistema operativo. Y eso es, a grosso modo o a grandes rasgos, lo que es Orin OS. Entonces, una distribución GNU Linux enfocada para todo aquel usuario final que desee empezar a tener independencia tecnológica y más que todo seguridad, ya que no vamos a tener telemetría fastidiosa y no vamos a tener aplicaciones preinstaladas que van a consumir son recursos en nuestro sistema. No siento más, me despido. Recuerda que mi nombre es Fran Alves Sanera Flores. Hasta pronto.